hola a todos les saluda reina de casi familia tv nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo las mejores ofertas de cbs para esta semana 316 al 322 estas ofertas que vamos a ver aquí son para las principiantes así que prepárense con los cupones y lo que tienen que hacer es comprar el periódico para este domingo 316 viene el smart source y el red bloom recuerden que nada más uso los cupones de este domingo para que ustedes aprovechen los especiales de esta semana porque sé que no tienen cupones de otras semanas así que vamos a empezar y tome nota en nuestra primera compra vamos a agregar estas pastas crees que están a 4.99 y en la compra de uno nos regresan cuatro dólares en un es y vi esto se puede hacer dos veces por tarjeta así que vamos a comprar dos en la primera compra vamos a agregar las pastas crees estos están compra uno y le regresan cuatro dólares en un es y vi su precio es de 4.99 vamos a comprar dos va a ser un total de 9.98 vamos a usar dos cupones de un dólar cada uno este cupón viene para este domingo 316 en el red bloom el total a pagar después de los cupones va a ser 7.98 y recibe 8 dólares en un es y vi al final le va a salir gratis y va a ser dos centavos de dinero extra límite dos veces por tarjeta y aquí lo estamos haciendo dos veces y también vamos a agregar estos desodorantes de dry idea estos van a estar a dos por seis y en la compra de dos nos regresa un dólar en un es y vi estos desodorantes de dry idea está compra dos y le regresan un dólar en un es y vi estos están a dos por seis vamos a usar dos cupones de dos dólares cada uno que viene para este domingo 316 en el red bloom el total a pagar después de los cupones va a ser dos dólares y recibe un dólar en un es y vi al final le sale a 50 centavos cada uno límite una vez por tarjeta y con esto cerramos la primera compra y nos pasamos a la segunda compra y vamos a usar nuestros nueve dólares de es y vi que nos van a regresar aquí en esta primera compra en nuestra segunda compra vamos a agregar estos productos de glane estos están en la compra de 20 dólares nos regresan 10 dólares en un es y vi así que aquí vamos a comprar los glane de aceite estamos en la segunda compra y aquí vamos a comprar los glane de aceite estos están compra 20 y le regresan 10 dólares en un es y vi su precio es de 4 29 vamos a comprar cinco va a ser un total de 21 dólares con 45 centavos vamos a usar cuatro cupones de un dólar cada uno este cupón sale para este domingo 316 en el smart source también hay cupón printeado si usted tiene la oportunidad de printear cupones puede visitar mi página casi familia tv punto con ahí tenemos cupones printear cupones el total a pagar sería 17 45 después de los cupones y recibe 10 dólares en un es y vi al final le va a salir a 149 después de los cupones y después del es y vi que recibe límite una vez por tarjeta pero aquí puede usar los 9 dólares de ECB que le dieron en la primera transacción para que pague menos de su bolsa y esto va a ser todo aquí en esta segunda compra y pasamos a la tercera en la tercera compra vamos a agregar estas vitaminas de Zundong estos van a estar a 7 dólares y en la compra de uno nos regresan 4 dólares en un ECB estamos en la tercera compra y vamos a agregar estos productos de Zundong compra uno y le regresan 4 dólares en un ECB estos están a 7 dólares vamos a usar un cupón de 2 dólares que viene para este domingo 3.16 en el Red Plum el total a pagar va a ser 5 dólares después del cupón y recibe 4 dólares en un ECB al final le va a salir a un dólar límite una vez por tarjeta y también vamos a agregar estos productos de Windex aquí en esta tercera compra estos van a estar en la compra de 14 dólares le regresan 4 dólares en un ECB aquí vamos a comprar el Windex Touch Up están a 2 por 7 los productos de Windex Touch esta compra 14 dólares y le regresan 4 dólares en un ECB estos están a 3.50 vamos a comprar 4 va a ser un total de 14 dólares vamos a usar dos cupones de compra uno y el otro es gratis y nos van a quitar 3.50 por cada cupón este cupón sale para este domingo 3.16 en el Smart Source el total a pagar sería 7 dólares después de los cupones y recibe 4 dólares en un ECB al final le sale a 75 centavos cada uno límite una vez por tarjeta así que con esto cerramos la tercera compra y los ECB que recibió en su segunda compra lo puede usar aquí para que pague menos de su bolsa y aquí nos van a regresar 8 dólares 4 dólares por los Windex y 4 dólares por las vitaminas así que hacemos 8 dólares y con eso nos vamos a la cuarta compra en la cuarta compra vamos a agregar estos productos de Scott estos están en la compra de 20 dólares nos regresan 5 dólares estos están a 5.49 vamos a comprar 4 y va a ser un total de 21 dólares con 96 centavos vamos a usar 4 cupones de 75 centavos que vienen para este domingo 3.16 en el Smart Source el total a pagar después de los cupones va a ser 18.96 y recibe 5 dólares en un ECB al final le sale a 3.49 cada uno límite una vez por tarjeta y así que aquí va a usar sus ECB que le regresaron en la tercera compra para que usted pague menos de su bolsa y es así como usted va rolando sus ECB de una compra a otra y no hay problema y así va a ahorrar más dinero así que eso va a ser todo en esta cuarta compra y bueno así que estas son las buenas ofertas que van a ver aquí en CVS para todas las que van a empezar a cuponear para esta semana 3.16 al 3.22 y si por primera vez nos está viendo suscríbase a nuestro canal para que usted pueda seguir viéndonos y también visítenos en nuestra página casifamiliatv.com ahí tenemos cupones disponibles que es totalmente gratis y nos pueden seguir en Facebook y en Instagram abajo de este vídeo les voy a dejar los enlaces para que pasen directamente así que muchas gracias por vernos Dios me los bendiga a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto